¿Vas a ver el partido contra el Athletic? ¿El club? ¿El principio? No sé todavía, a mañana que vamos a hablar ahí para ver cómo solucionamos Bueno, tendrás ya una cita con tu amigo Leo, ¿o no? Bueno, a ver si hay la oportunidad de vernos, porque siempre es muy corrido, siempre entreno y viajes, un montón de cosas, entonces a ver si hay tiempo de encontrarnos Lo que ha crecido, ¿no? Desde lo que lo dejaste El mejor del mundo, esto me alegra mucho, mirar a todos los compañeros y amigos, todos juntos ¿Cómo le ves en el Barça? Muy bien, uno de los mejores del mundo también ¿Para ti Leo, el mejor de la historia, Ronnie? ¿Para ti Leo, el mejor de la historia, Ronnie? Cada uno en su tiempo Ronnie, hablando de los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo, que también se le compara con Leo Messi Ha sido canal de vez, ¿cómo ves esta...? También, otro que ha hecho historia Y bueno, lo respeto mucho Es un grandísimo también ¿Crees que Messi está por encima, por eso? Para mí, sí ¿Entiendes que le piten en el Bernabéu a Cristiano? ¿A ti te aplaudieron? Sí, exacto No, 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 esto, cada uno con su historia ¿Pero te sorprende que a un jugador como Cristiano su público le sirve? El mismo que te aplaudió a ti Son cosas que pueden pasar, pero no veo normal ¿Remontará el Barça en la Liga? ¿Cómo? ¿Remontará el Barça en la Liga, tú crees? Creo que sí Sí Sí